bueno pues ya en ocasiones anteriores en otro vídeo platicamos sobre las funciones generales de el polar grid ex de la marca polar sin embargo en esta ocasión traigo para ti una guía botón a botón pantalla a pantalla para que si ya dispones de un dispositivo como este bueno conozcas más a fondo las funciones y si estás tratando de tomar la decisión si de invertir o no en un gps de gama alta como es el polar grid bueno tal vez este vídeo te pueda servir al conocer todas las funciones a detalle así que vamos a la guía bienvenido a otro vídeo muy bien colegas pues vamos a comenzar con esta guía botón a botón vamos a omitir algunas partes obvias pensando en que ya hicieron la sincronización del equipo polar grid con la aplicación polar flow que pueden encontrar en la tienda de ios o en la tienda de android podemos ver claramente que este reloj tiene cinco botones que es ya lo habitual el reloj tiene extensibles calibre 22 por lo cual puedes intercambiar modelos muy sencillamente puedes encontrarlos en las tiendas en línea ya sea de la marca polar o algunas marcas genéricas y puedes cambiarlo de colores originalmente este reloj tiene extensible verde militar al menos este que yo tengo pero se lo cambié por este de color rojo el botón que les estoy mostrando con mi pulgar del lado izquierdo de la pantalla es el botón de inicio y este botón de inicio también te va a llevar a el menú de iniciar entrenamiento ahorita vamos a hablar de él el botón que está de este lado que mi dedo índice de la mano izquierda está tocando es el botón para activar la luz la retroiluminación de la pantalla también al hacerlo se activará el porcentaje de batería que tienes los siguientes botones este botón que tenemos del lado derecho es para ir moviéndose entre las pantallas el botón que está en esta parte inferior sirve también para moverse a través de los menús recordemos que el reloj es touch yo la verdad debo decir que no me encanta la función touch estoy ya más habituado al uso de los botones que tiene que están texturizados tiene una textura rugosa que facilita mucho su uso el otro botón es este botón el botón central el botón rojo que es prácticamente como si fuera un gatillo para hacer cada una o detonar cada una de las funciones que tiene el dispositivo ahora vamos a las pantallas a la pantalla de inicio y si nos movemos por ejemplo aquí sólo aparece este la fecha y esta función que dice nightly recharge para tú activar esta función de nightly recharge necesitas dormirte con el dispositivo durante tres días seguidos para que haga el cálculo de tu calidad de sueño calidad de descanso etcétera en la siguiente pantalla aparecerá tu última sesión de entrenamiento que si tú la seleccionas vuelves a tocar el botón rojo y entonces te aparecerá lo que hiciste tu última sesión de entrenamiento al darle nuevamente clic puedes ver algunos de los algunos de las métricas que arroja tu entrenamiento tu frecuencia cardíaca zonas de frecuencia cardíaca energía utilizada porcentaje de energía gastado en carbohidratos proteínas y grasa el ritmo promedio las zonas de velocidad la potencia en watts zonas de potencia la cadencia la altitud a la que corriste y tus labs entre otras funciones vamos a regresar al menú de inicio la siguiente pantalla nos sirve para tener acceso a las métricas de frecuencia cardíaca en este momento está erróneamente marcando porque bueno no está puesto en mi muñeca sin embargo la luz que tiene o los haces de los que tiene el reloj son bastante precisos así que no se preocupen si nosotros tocamos el botón central el botón rojo nos va a marcar nuestros datos de frecuencia cardíaca máxima y mínima en el día 186 siendo el valor máximo y 50 la mínima podemos seguir bajando para ver algunos otros datos ahora vamos a regresar al siguiente menú para ver la siguiente pantalla este apartado que dice mantenimiento te habla de la actividad que tuviste durante el día y te da feedback de el esfuerzo y tolerancia y cuánto tiempo estuviste activo y te hace ahí algunos comentarios alguna retroalimentación sobre cuánto te falta durante el día o algunos consejos te puede marcar desde mantenimiento bien entrenado o hasta sobrecarga debes de moderarte para que bueno no te desgastes tanto en los entrenamientos la siguiente pantalla te marca el porcentaje de actividad diario en este caso nos aparece 133 por ciento y los pasos que diste durante el día tiempo activo kilocalorías usadas son métricas bueno sencillas realmente este dato no es tan relevante vamos a la siguiente pantalla recuerden para regresar al menú de inicio hay que apretar el botón inferior izquierdo siguiente pantalla es el clima este reloj cuando está ya sincronizado con tu celular permite que tengas acceso a métricas del clima con dos días de anticipación en función de la ubicación que tú te encuentres entonces bueno ahí te marcará temperaturas máximas y mínimas probabilidad de lluvia velocidad del viento humedad y el pronóstico del tiempo es bastante útil pensando en que a lo mejor vayas a hacer una ruta en un lugar fuera de casa o que quieras saber cómo van a estar las condiciones para una competencia esto puede ser bastante bastante útil vamos al siguiente menú esta opción nos sugiere algunos ejercicios complementarios como estiramientos ejercicios de fuerza son varias opciones que tú puedes seguir este revisando a detalle ejercicio cardiovascular corto movilidad estática movilidad dinámica te lo va a sugerir en función de lo que el reloj va midiendo que has hecho durante la semana en función del desgaste que percibe el reloj te va a sugerir los entrenamientos que te pueden funcionar ahora si vamos al menú para iniciar la carrera presiones el botón de inicio y te aparece esta opción que dice iniciar entrenamiento otra opción que te puede aparecer es ir a los ajustes que vamos a darle touch y están los ajustes generales donde vamos a encontrar el cómo vincular y sincronizar el dispositivo con nuestro celular se sincroniza vía bluetooth también podemos configurar el registro de frecuencia cardíaca si queremos que sea un registro continuo el modo avión el modo no molestar y si queremos activar o desactivar las notificaciones de móvil yo les aconsejo que las mantengan desactivadas aunque es una función de smartwatch si las mantienen desactivadas no se van a distraer tanto con el reloj la idea es que puedas disfrutar tu entrenamiento y que no estés tan al pendiente de si ya te llegó un whatsapp o si ya te llegó en la notificación de alguna aplicación entonces yo les aconsejo que las mantengan así podemos configurar las unidades con las que vamos a medir el idioma alertas de actividad alertas vibratorias en qué mano llevamos el reloj también aquí podemos configurar los satélites de ubicación este dispositivo el polar grid x tiene tres tipos de satélite para medir en función de tu ubicación el más preciso suele ser el gps glonass así que ese es el que les aconsejo que tengan activado y en acerca de tu reloj bueno es más bien el firmware y versiones que tiene cargadas ya el dispositivo en este mismo menú de inicio que tenemos además de los ajustes por ejemplo vamos a ir ahora al fitness test yo creo que voy a hacerles un vídeo aparte de todo lo que tiene que ver con el fitness test esta es una prueba para saber tu vo2 máximo necesitas ponerte el reloj y va a ser unas mediciones de pulso estando de pie o sentado y después va a ser una medición durante cinco minutos acostado de la frecuencia cardíaca para que pueda establecer tus valores de vo2 máximo pero bueno de eso podremos platicar probablemente en otro vídeo otro otra función que tiene el dispositivo en este menú de inicio es este ejercicio o esta función que se llama serín que son ejercicios de respiración para relajarte si tú le das iniciar ahí te puede este marcar cuánto tiempo puedes hacer los ejercicios y tus resultados y regresamos al menú Strava Live Segments si eres un usuario de Strava esta función te puede gustar el reloj es completamente compatible con Strava y todas las funciones que tiene también es compatible con la aplicación de Nike y algunas otras es decir puedes medir todos tus resultados en este dispositivo y compartirlos en otra aplicación si es que ya tienes mucho tiempo utilizándolas en este mismo apartado encontramos este menú de alimentación o en inglés que le llaman a esta función fuel wise alimentación inteligente y tú puedes programar la recarga de carbohidratos automáticamente en función de lo que el dispositivo esté detectando que estás entrenando puedes configurarlo también de forma manual que te haga un recordatorio de hidratación etcétera todo esto lo puedes activar en función de si lo haces manual por ejemplo tú le puedes decir quiero que me recuerdes cada 20 cada 25 cada 30 etcétera y te va a recordar cada en cada entrenamiento si es un entrenamiento que cubra ese tiempo obviamente el que tienes que estar consumiendo carbos esto puede ser buenísimo si estás entrenando en montaña o estás haciendo un fondo o estás en un maratón y que no se te olvide consumir tus geles tus gomitas etcétera también es lo mismo con la hidratación cronómetros que es muy sencillo un cronómetro este de cuenta atrás un cronómetro hacia adelante que te puede ser muy útil ya vimos la fitness test y los ajustes que como ya vimos hay ajustes generales y aquí están por ejemplo los ajustes físicos tu peso que miren ahí ya me estoy balconeando estatura fecha de nacimiento sexto rutina de entrenamiento objetivo de actividad horas de sueño deseadas frecuencia cardíaca máxima frecuencia en reposo y veo 2 máximo estos datos te van a servir mucho normalmente de acuerdo a tu edad cuando configuras el dispositivo por primera vez en polar flow te ayudan mucho para que el reloj delimite tus zonas de frecuencia cardíaca los ajustes de reloj alarmas aspecto del reloj digital o análogo la hora la fecha primer día de la semana también ya si regresamos al menú de inicio si tú deslizas desde la parte de arriba puedes tener acceso a estos menús rápidos ahora si quisiéramos ya iniciar un entrenamiento pulsamos el botón de inicio y nos aparece esa ese signo de cronómetro con un corazón en el centro que dice iniciar entrenamiento si tú tocas el botón rojo o le das con el dedo en la pantalla touch para que inicie el entrenamiento lo primero que va a hacer es detectar frecuencia cardíaca y buscar señal gps en ese pequeño avión citó una vez que esté localizada la señal gps vas a poder iniciar a entrenar vamos a ver si a pesar de que no está colocado en mi brazo el reloj hace la medición de gps sino bueno de todas maneras vamos a hacerlo así pensemos que ya tuviera señal y entonces le das iniciar marca grabación iniciada y tú desde la aplicación de polar flow al momento que selecciones tu dispositivo en este caso el polar grid puedes configurar las pantallas que te van a aparecer mientras corres las métricas que te arrojan yo por ejemplo tengo como pantalla principal que me dé ritmo medio distancia ritmo 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 promedio y la duración de mi entrenamiento si tú vas moviéndote entre las pantallas por ejemplo puedes calibrar el uso de la brújula aquí te va a aparecer igual la velocidad y ritmo promedio mostrado en otro formato la hora nos marca que no hay señal de gps porque bueno vamos ahorita a ignorar esa parte nos va a marcar frecuencia cardíaca y nos va a decir si nos estamos acercando al máximo o estamos muy bajitos nos va a mostrar también la altitud de nuestro entrenamiento si tienes ya una ruta cargada este puedes también aprovecharla y te va a mostrar aquí en el reloj si vas pegado a tu ruta o si te está saliendo de ruta ahorita como ya les dije este no nos funciona del todo porque pues no tiene señal gps no pero no pasa nada también esta es otra pantalla donde nos va marcando pulsaciones por minuto arriba de frecuencia cardíaca distancia ritmo y las laps las laps las puedes configurar también en la aplicación polar flow para que sean cada frecuencia de tiempo que tú quieras o cada frecuencia o más bien cada distancia que tú quieras yo las tengo configurada a que suenen cada kilómetro aquí es otra pantalla donde hasta arriba aparece la hora del día la duración del ejercicio y el ritmo medio y regresamos a la pantalla de inicio puedes configurarle muchos más datos lo tienes que hacer desde la aplicación polar flow desde tu dispositivo seleccionas el dispositivo después vas al apartado de perfiles escoges el deporte que en este caso sería correr y entonces haces este el ajuste de qué pantallas quieres que te aparezcan mientras tú entrenas si tú presiones el botón de inicio vas a pausar el entrenamiento aparece ahí en pausa y este es el menú que tienes puedes ahí re este configurar con el botón de luz puedes configurar los ajustes de ahorro de energía la retroiluminación la calibración de la brújula cronómetro de intervalos cronómetro de cuenta atrás y puedes continuar tu ejercicio cuando presiones el botón rojo nuevamente ahora si por ejemplo configuramos ajustes de ahorro de energía esto es interesante puedes configurar la frecuencia con la que manda señal al satélite a tu reloj yo lo tengo configurado a que mande señal cada segundo sin embargo puedes configurarlo a que mande cada minuto cada dos minutos o desactivarlo la autonomía de este dispositivo es muy buena así que no pasa nada si lo dejas con que mande señal cada segundo aún así te va a durar muchísimo la batería así que no te preocupes por eso aún estando en un ultra maratón estando lejos de casa te va a alcanzar perfecto para concluir tu entrenamiento para reanudar tu ejercicio lo único que tienes que hacer es presionar el botón rojo del lado derecho y entonces retomas el ejercicio tal cual lo estabas haciendo ahora vamos a pausarlo presiones el botón de inicio y si tú desearas terminar ya el ejercicio dejas presionado durante tres segundos y ahí te va a preguntar si quieres guardar o no la sesión porque fue una sesión corta entonces te da la opción de que puedas con touch marcar la palomita o el tache en este caso vamos a decirle que no y nos regresa al menú de inicio la primera pantalla ahora si nuevamente vamos a iniciar entrenamiento y yo le digo iniciar entrenamiento en este mismo apartado nos podemos mover con los botones de menú y tú puedes programar tus deportes favoritos por ejemplo carrera en cinta otro deporte indoor otro al aire libre ciclismo correr etcétera muy bien si estamos en el menú de iniciar entrenamiento ya casi para empezar a correr presionamos el engrane y probablemente si ya has tenido un dispositivo polar tienes ya guardados favoritos como pueden ser tus entrenamientos de series etcétera entonces hay que movernos a través del menú y por ejemplo este esta opción es muy buena si tú le das ritmo de carrera tú le vas a decir la distancia que quieres correr y en cuánto tiempo la quieres correr y el reloj te va a ir guiando a que mantengas el ritmo para conquistar esa meta es una muy buena opción para entrenar si regresamos y vamos por ejemplo a favoritos yo tengo guardado ahí este que se llama ride free que es para ciclismo y aquí tengo series de velocidad 8 por 400 10 por 400 6 por 400 carrera en banda 8 por 300 7 por 300 8 por 200 10 por 200 intervalos que yo ya tengo programados estos lo puedes generar en la aplicación de polar flow en el apartado de favoritos le das a agregar ejercicio por fases y ahí los vas configurando y se sincronizan con el reloj y entonces así tienes tu entrenamiento de intervalos está muy padre también puedes configurar el cronómetro de intervalos tú le tienes que decir por ejemplo ajustar cronómetro basado en tiempo o basado en distancia es decir tú le puedes decir voy a hacer intervalos de 200 metros y entonces lo puedes configurar aquí en el reloj tú se lo puedes decir puedes establecer la distancia está muy padre para el entrenamiento en pista vamos a regresar al menú de inicio como pueden ver colegas es un dispositivo muy completo es muy resistente tiene gorilla glass y ha pasado varias certificaciones de nivel militar entonces es un reloj muy resistente contra agua diseñado para outdoor principalmente para correr en montaña pero bueno puedes usarlo para entrenar como tú quieras es el dispositivo de gama más alta de polar el polar grid x y es muy similar al vantage pero al vantage v y al vantage v2 el vantage m es mucho más sencillo sin embargo las funciones que tiene este dispositivo la gran mayoría son muy parecidas a las que tienen los demás dispositivos sólo estás este en este caso están un poquito más detalladas así que si te animas a comprarlo esta es una guía botón a botón ok pues es un vídeo un poquito largo sin embargo yo creo que te puede ser bastante útil para que conozcas bien bien a fondo un dispositivo como éste así que si te gustó el vídeo te invito a que le des pulgar arriba que si lo deseas te suscribas al canal también aquí al lado mío van a aparecer enlaces a vídeos que pueden ser de tu interés o para que bueno te suscribas aquí al canal recuerda que hay contenido nuevo cada semana así que bueno colegas pues nos vemos muy pronto y deseo como siempre que disfrutes el día cada hora y cada kilómetro que puedas correr nos vemos muy muy pronto hasta luego